Acaban de sancionar a Nair Galarza, es la joven que mató, que fusiló a su novio. La sancionaron por estas fotos. Ella reactivó sus cuentas, sus redes sociales, subió las fotos con una compañera de Zelda, dice que es su hermana de la otra vida. De hecho, en una de las fotos aparecen las dos como haciendo el gesto de que tienen un arma, o al menos una de ellas hace el... ahí está, usted sacará sus conclusiones. Entonces, dice, también ella se quejaba, dice que la sociedad opinaba sobre algo que no conoce. Se sacó muchas fotos, cambios de ropa, y la sancionaron, Lorena. La sancionaron, justamente están tratando de determinar cómo llegó a su poder un teléfono celular. Justamente la sancionan por subir estas fotos en las redes sociales. Tanto Nair Galarza como cualquier interno tienen prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de la celda. Ella fue separada o aislada preventivamente, mientras se investiga quién le dio acceso al teléfono celular y qué otros favores, entre comillas, ha logrado dentro de la cárcel. Ahí está posando junto a otra interna de quien se ha hecho inseparable. Como vos decís, Guille, la define como su hermana de la otra vida, la vida entre rejas. Allí está posando con distintos modelos. Le ordenan separarse, o sea, no van a poder estar juntas. La chica de la izquierda está acusada, condenada por torturar, tiene una prisión preventiva, me corrijo, prisión preventiva, por torturar y por la muerte de una criatura de dos años. Qué fuerte. Hay una foto ahí donde hacen un gesto. No sé si es un gesto de tener una arma, las dos. Cada uno que saque sus conclusiones. Sí. Es un gesto tumbero. Muy tumba. Las dos están bajo la lupa de la justicia por la muerte de alguien. Exacto. La joven de la izquierda por la muerte de una criatura de dos años, que fue torturada esa criatura y asesinada. Y Naira Galarza por fusilar. Por el crimen de a su pareja o ex pareja, Fernando Pastorizo, a quemarropa de atrás. Le pegó un tiro por la espalda y lo remató con un tiro estando su pareja en el piso. Exactamente. Recuerdan que iba en una moto en la noche de Navidad, en la madrugada. Él la tenía que dejar en la casa de la abuela y ella dice que no recuerda nada. Pero la justicia entendió que había sido premeditado incluso el uso del arma y directamente lo mató a sangre fría y luego se fue caminando a lo de la abuela sin decir nada. Cuando la mamá de Fernando Pastorizo la llaman a Naira Galarza en Paraná, Entre Ríos, ella dice que no tenía conocimiento de lo que había pasado con él, que él lo había dejado, ella se fue a lo de la abuela y no sabía nada. Luego se probó en su declaración como testigo del caso que la asesina había sido ella.